Muy buenas canallas, bienvenidos a un nuevo video de Rimpedro, tu canal de videojuegos Yo concretamente estamos aquí no para hablar de videojuegos, sino para hacer la pirula Para hacer la pirula a mega y descargar sin límites, ya que hay muchos otros, muchas veces me preguntáis Tío, no sé qué, sube el archivo a otro sitio, a torres, no sé qué, no puedo descargarlo Con esto no me da ningún problema ya Se acabaron ya los comentarios de no me puedo descargar esto Con este tutorial, ya veréis que es muy fácil, con un programita Cuando Omega os salte con el rollo de suscribir a Premium, para poder seguir descargando Nada, activamos este programa que os voy a enseñar cómo Y ya veréis que las descargas siguen funcionando, ¿vale? Vamos a ello Bueno chavales, os descargáis de la descripción el programita que tenéis Y vamos al lío Como veis, abro Omega y me peta Me dice que tengo que pagar, ¿vale? para seguir bajando Por nada, esto lo asociamos con un programita El programita que tenéis en la descripción El UltraSurf Pro Lo abrimos Dentro lo marcamos en la primera pestaña Arriba de todo Como veis a la derecha, sale un candadito Significa que el programa ya está funcionando, ¿vale? Volvemos a Mega Como veis, no me deja Cierro el archivo Vuelvo a entrar Sigue pausado, le doy Y ahora empieza a descargar Como veis chavales, sigue el candadio de abajo Y seguimos descargando Ahora sin límites, ¿vale? Sí que dirá algo más lento Pero bueno, que está ahí sin parar, ya lo veis Y esto ha sido todo, ya veis, súper fácil Y nada, al lío A descargar como locos Y sin límites Bueno canallas, pues hasta aquí el final de tutto Ya veis, algo sencillo, rapidito Y que le vamos a sacar mucho partido Si no, ya me lo diréis, ¿vale? Nada, nos vamos viendo aquí por el canal, ¿vale? Un saludito Chao, chao